¿Qué tal? ¿Todo bien? El doctor me dio una pastillita para los nervios y me dijo que si la próxima vez no quería que me bajara tanto la presión que tomara las cosas con calma ¡Con calma! ¡Claro como no es su hija la que está embarazada! Pati, Pati, vas a tener que calmarte y hablar con Verónica lo más serena ¡Ay mira justo allá que está el doctor, su ginecólogo, el que le hizo la ecografía! ¡César! ¡Tía! ¿Cómo estás? Permiso, tengo que atender una emergencia Si no vienes en este instante, te juro que yo misma te mando emergencia Él es el ginecólogo de Verónica y un joven, ¿no? Y en serio no puedo atenderte ahora Señora Charo, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Más bien, si me esperan un par de horas, puedo atenderlas con mucho gusto Tú no vas a ningún lado ¿Por qué no me dijiste que Verónica estaba embarazada? Pati, deja que se vaya, su emergencia es más importante que esto No hay ninguna emergencia, Charo Yo lo conozco a este como si fuera mi hijo, está mintiendo ¿Por qué no me dijiste que Verónica estaba encinta? Pero yo pensé que sabías ¡César! Tía, perdóname ¿Entonces es verdad? Claro que es verdad, no íbamos a mentir con algo tan serio Grace ¿Y cómo está mi hija? ¿Tiene alguna complicación? Tía, por favor, perdóname Ya me pediste perdón, te hice una pregunta Yo solo lo hice por ayudar a Verónica No fue mi intención engañarlas nunca ¡Eso es muy mal! ¿Cómo se le ocurre ocultarle a su tía algo tan serio? Ustedes no entienden No hay embarazo Verónica no está embarazada ¿Cómo que no hay hijo? No hay hijo, todo fue un engaño No entiendo nada Yo tampoco César, habla claro Por favor, no le digas a mi papá lo que hice ¡Habla de una vez antes que pierda la paciencia! Verónica vino a mí, muy mortificada Porque había terminado con su hijo Y me pidió que le hiciera un favor ¿Qué clase de favor? Ay, Dios mío Me pidió que la apoyara ¿Me pidió que mintiera? Ella necesitaba a un doctor que corroborase su embarazo No puedo creer lo que estoy escuchando Yo traté de convencerla para que no lo hiciera Pero tú sabes cómo es Ella cuando se le mete alguna cabeza ¿Usted acaso es un niño para hacerle caso? ¿Entonces no hay bebito? ¿Joel no va a ser papá? No, Grace No hay bebito ¿Todo? Fue una broma Te juro que te iba a avisar Me quedé muy preocupado cuando vine con la señora Charo Ahí me di cuenta que Verónica iba a llevar esto hasta el final ¿Por qué no me avisaste entonces? ¿Por qué esperaste a que viniera? Es que por otro lado, Verónica me da pena Ella está muy enamorada de su hijo Perdóname, Patty, por lo que te voy a decir Pero tu hija necesita un psiquiatra Y usted debería buscarse otra profesión Porque como médico deja mucho que desear Por favor, bajen la voz De ninguna manera ¿Cómo se le ocurrió mentirme en mi cara con algo tan serio? ¿Sabe cómo ha estado mi familia con la noticia? Hasta le di una ecografía, Verónica ¿Le diste una ecografía? Es de una paciente que tengo Podría denunciarlo por mal uso de su profesión Mamá, por favor, cálmate Te va a pasar lo mismo que la señora No, 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 estoy bien, hija Estoy bien, estoy bien No, no, no estoy bien, no estoy bien Tengo una vergüenza No, no, no No solamente es culpa de él, Charo Es mi hija también la que tiene la culpa ¿Por qué? ¿Por qué Verónica se ha castido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya 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 ¡Gracias!